Su pasiva, esto es lo importante, los ataques normales del clon obtienen 30% de energía, el clon es la sombra esa que me salió hace rato Los PS del cuerpo real y el clon aumentan un 40%, el clon es inmune a los efectos de control, no se puede controlar, por lo tanto este personaje nuevo te va a estar golpeando y golpeando y golpeando Incluye los efectos de silencio, atornimiento y encanto y burla Está bueno, está bueno Este viejito aparte de que bufea todo el daño, aparte de que potencia puede crear un clon de él y pues técnicamente romperte las piernas Las biblias de aptitud 15, mucho texto Ok, ok, ok El personaje como tal es uno de los potenciadores más fuertes Más fuertes Lo malo es que tiene poca resistencia física, es verdad Supongo que el personaje no fue creado para ser uno de los tops a resistirte en batalla para ganar Pero de momento no he visto otro potenciador así Este personaje a fuerzas es de equipo y tendríamos que utilizarlo con otros personajes Técnicamente potenciaría nada más a tu personaje Y se pondría en la cuarta posición o en la tercera o segunda dependiendo que es lo que lleves Entonces, le veo mucho futuro a este personaje, sí Realmente lo veo bueno Lo pondríamos en ese tier porque no existe otro potenciador mejor que él Por eso tiene que ir aquí ¿Vale? Dependiendo la pasiva, esto está bonito Cada vez que se consume una carta del tarot comodín Porque es un comodín Se obtiene otra carta a los 40 segundos Si te llega a resistir bastante, tienes buenos tanques Este personaje te va a incrementar muchas cosas Muy buenas cosillas Al activar la carta de loco La cantidad de PS restaurada no puede superar del 60% del máximo Un personaje que cura y te potencia Cada vez que se consume una carta del tarot comodín Se obtiene otra carta a los 30 segundos En nivel 4 Entonces, este personaje Pues, podría funcionar mucho mejor En tu estrategia que el viejito Cabe resaltar que este es un personaje Entre potenciador y soporte Lo veo más como de soporte Y, pues, la verdad Dependría mucho en qué nivel la lleves No es tanto Tan buena, tan buena De momento, ahorita Porque no puedes sacar copias y copias de este personaje Como lo sería una Elena Porque Elena es muy molesta En ese ámbito Pero el personaje Si lo llegas a subir Pues, generalmente Te estaría resultando bastante Yo, sinceramente La voy a poner aquí Precisamente porque no hay otro personaje Que incorpore Ahorita vamos a ver Qué otros personajes Pueden ir en esta parte Y ahora tenemos lo que es la pasiva Nada más tiene un poquito de pasiva Y miren No invocado aliado El ataque propio aumenta un 25% Esto es un killer Este efecto es acumulable Invocado enemigo El daño crítico El daño crítico propio aumenta un 25% Durante 20 segundos Este efecto es acumulable Es muy bueno Es muy bueno Porque este personaje va a ser un killer Hasta que salga vela Vega Así que yo le veo bastante futuro Y prometedor Yuri es buena Pero tienes que aliviarla Para que este personaje Te haga el trabajo sucio Cuando solo te queda el mismo En el campo de batalla La regeneración de energía Aumenta un 50% Imagínense Uno contra uno Es bestial La tasa de golpe fuerte Aumenta un 30% No Es una asesina completamente No entiendo por qué Por qué la ponen de otra manera Un personaje muy bueno Vamos a poner acá Pues miren Fíjense Vamos a la pasiva directamente Porque Bison ya sabemos que está ahí Es el más roto que hay ahorita en la arena Bison desatará return inferno Cuando los luchadores aliados Desaten combo 3 Por la primera vez Muy muy bueno Y tiene una pasiva Disminución de ataque increíble ¿Cómo va tu Bison? Gracias güey Desatará return inferno Cuando los luchadores aliados Desaten combo 3 Por segunda vez La liberación de vuelta del infierno Acepta dos golpes Cada golpe implinge daño de alma Igual a 144% de ataque De y tiene 15% de probabilidad Va a simplificar una acumulación de debilidad No, no, no Este personaje está increíblemente roto Disminución de ataque Disminución de ataque del objetivo Por 15 segundos Se acumula hasta 10 veces Afectado por la presión de efecto resistencia Efecto re-infernal Aumentan de un daño de un 30% Este tipo es tanque Es DPS Es soporte del mismo Es soporte de tu equipo Por precisamente no haber nada más aquí Su pasiva Al activarse aumenta el ataque 5% extra Durante 12 segundos Es muy bueno Se acumula hasta 5 veces Aumenta a 125 puntos de restauración de energía Esto es increíble Increíble porque la velocidad en este juego Es también muy importante Para lo que es PVE Y el PVP está increíble Reducido a 7 segundos La neta Este es uno de los personajes Que más rápido te podría Tratar de subir el medidor Y aprovecharlo sería otra cosa Bastante En total Es un buen personaje DPS Y como estilo de soporte para el equipo Es muy bueno Su habilidad de inflige crítico Y su intervalo es de 10 segundos Así que Los S son muy rotos Pero también contamos aquí Los buenos soportes ¿Vale? Los buenos soportes Este personaje es lineal Fácil fácil estaría entre el A y el S Su habilidad de descargar la barrita más rápido Más que otra cosa Sí Técnicamente Pero imagínate La habilidad de Elena Es nada más curar Nada más curar Aumentale velocidad Y versatilidad En ataques Y es lo mismo Sé que Elena Puede llegar a servirte más Porque es el healer Y el mejor healer Técnicamente Si a esas cuestas nos vamos Es lo mismo Pero en otro ámbito Y para eso Es de lo mejor Entonces Si yo llevara a Elena A Chun-Li A Bison Y No sé A Yuri Sería un equipazo Increíble ¿No lo crees? Entonces Elijamos sabiamente Yo pienso Yo pienso que Chun-Li Debería ir En rango S Simplemente Por destacar Demasiado Demasiado De ventaja Para tu team ¿Vale? Digo No es un Bison Vaya Vaya la renuncia No es un Bison Estaría un poquito Más abajo De Bison Pero si a esas cuestas Nos vamos Bison Debería estar Un poquito Más arriba Que lo que son Los demás ¿No? Y tenemos a Gil Gil es un personaje Que no me termina De convencer De hecho Está infravalorado Vamos a ver Cuando se inflige Daño a distancia A un enemigo Hay un 30% Por lugar de obtener Sable Dura 15% De intervalo De activación 5 segundos Gil no es un personaje Que cargue rápido Y esa es su mayor Desventaja Su elemento Intervalo de activación 2 segundos 2.5 segundos Aumenta un 50% De la probabilidad De obtener Sable Intervalo de activación 0.5 segundos Cada acumulación Hace que el luchador Ignore el 7% De la defensa Del enemigo Al atacar Se acumula Hasta 5 acumulaciones Y no se puede disipar Hay muchos personajes Que bien le pueden Batallar a Gil Y precisamente Es porque La habilidad es buena Pero si el otro Equipo está lleno De counters Como que Esta habilidad No tiene tanto sentido Realmente Es bueno Y va acumulando Lo que es Este efecto Y si Este Hay que reconocer Que el personaje Está bien hecho El único problema Es que si hay bastantes Counters Para esta habilidad Ya que Gil No carga Tan rápido Sus 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 perfectos Y antes de que llegue A hacer sus 5 acumulaciones Ya se murió el personaje Vamos viendo Vamos viendo Para que todos Quedemos bien Con esta tier ¿Vale? De momento Gil se va A la B ¿Vale? Abel Siempre que se genere Un escudo A partir de una habilidad También obtiene Ojo blanco Se acumula Hasta 10 veces Ojo Ojo con esto Porque es demasiado Cada acumulación De ojo blanco Aumenta la tasa De daño Y la tasa De resistencia Al daño Un 2% Adicional Digamos que Llegarían Casi casi A un 20% Adicional ¿No? Cada acumulación De ojo blanco Aumenta la tasa De bloqueo Un 5% Y la defensa Un 20% De la tasa De bloqueo De forma Adicional Y el ojo Blanco Aumenta El bonus De defensa Un 5% Y el ataque Y el bonus De ataque Un 3% Durante 10 segundos Se acumula Hasta 5 veces Es increíble Increíble ¿Cómo estás Playfootball? Bienvenido Llegaste a la hora De la tier list ¿Cómo estás amigo? Ayer te estaba yo Hablando Porque pasé Pasé El 1040 Con blanca Si Recuerden que Esto Para que les funcione Bien Y sacarle Todo el juego Tiene que estar Subido Desde el level Versátil Es de los mejores Para empezar No Todavía Es de los mejores Todavía No solamente Para empezar Es muy bueno El personaje A de Abel Para mí Estaría En A Un poquito Más arriba Pero no llega A S A tirando A B No No bueno Si Sería Sería Rango A Sería Rango A Un muy buen Personaje Muy buen Personaje Está como Para 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 más Hacia arriba Pero Está perfecto Kami 50% De Probabilidad De Hacer Seguimiento A un combo Con un combo Spin Infligiendo Daño Igual A 368% Del ataque Se considera Una habilidad De activación Tienes Tienes Un 50% De probabilidad De tener Una Comisión De estado De Rotura De Armadura Esto es Bueno Aumento De la Probabilidad De Persecución Al 70% Tienes 100% De probabilidad De tener Un nivel De Rotura Armadura Y El Aumento De probabilidad De Persecución 100% Rotura De Armadura Disminuye La defensa Un 3% Durante 15 segundos Y se Acumula Hasta 10 veces Solamente Hay que Ponerle Muy buen Equipo Y ese Personaje Bien Te podría Destacar Bastante Entonces Yo La pondría En Rengua No sé Que Ustedes Opinan Que Dicen Gui El Red Lighting Cuando Un Enemigo Es El 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 Corte De Sombra Golpea Al Enemigo Más Cercano Para Inflictir Daño Igual Al 455% El Splash Damash Del Ataque Se Considera Una Habilidad De Activación El Daño Aumenta 504% Del Ataque La Tasa De Crítico De Corte De Las Sombras Aumenta Un 30% Si Los PS Del Objetivo Son Inferiores Al 50% Corte De Sombra Ataca Primero En Enemigo Con Menor PS Saben Este Personaje Puede Servir Bastante Bien Para Los Personajes De Daño Trasero Y Tal Vez Para Llevarse De Unos Tanques Que Definitivamente No Logran Sobrevivir Bastante A La Franquicia Pero Como tal El Personaje Simple Y Sencillamente Digo El Personaje Le hace Falta Algo Para Equilibrar La Ventaja Porque Si Llevaran Puros Tanques Imagínense Que Es Es Más Es 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 Personaje Para Rematar Si Rematamos De Una Manera Que Digamos Hagamos Mucho Daño Yo Creo Que Este Personaje Vendría Siendo El Killer Digo El Casagol Para Viper Si Estaría Muy Buena Esa Combinación Viper Y Este Amigo El Gol Pero Si No Tienes A Viper No Tienes Otros Personajes Que Te Puedan Ayudar Ok Vamos Checando No Como Tal Me Parece Me Parece Bueno Es Cumulable El Daño El Splash Damage Que Podría Hacer Pues Rosa Penita Selas Si No Se Que Opinan Los Demas Yo Opino Que Es B Vamos A Ponerlo En B Personaje Muy Bueno Muy Bueno Ok Jun Mismas Características Jun Ok Después de que Yang Realice Un combo Jun Desata Un golpe De combo Al enemigo Más cercano Inclige Daño Igual Al 184% Del Ataque Mientras También Restora 40 De Energía Se Considera Una Habilidad De Activación Activación 10 Segundos O sea Vamos A A A Tener Una Combinación Entre Chun Y Lo Demás Cuando Jun Y Yang Están Presentes En El Campo El Daño De Jun Aumenta Un 20% De Ataque Primeros Personajes Que Tenemos De Dupla B O A Cualquiera Me Sirve Es divertido Junto A su Hermano Si 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 A ver Vamos Viendo Vamos Viendo Esto Me Está Gustando Esto Me Está Gustando Me Gustan Las Duplas Intervalo De Activación Un Segundo Miren Nada Más El Daño Del Objetivo Aumenta Al 230 Hay Un 50% De Base De Intrigir Rotura De Enemigo O Sea Digamos Que Juntos Hacen Un Defensa Casi Casi Y Esto También Disminuye La Defensa Un 3% Durante 15 Segundos Se Acumula Hasta 10 Veces A Ver Vamos A Ver A Yang También Dice Después De Que Yang Realiza Su Un Combo Yun Desata Un Golpe De Combo Al Enemigo Más Cercano Implica Un Daño Igual A 184 Por Ciento Del Ataque También Recupera 40 Puntos De Energía Técnicamente Estos Amigos Se Buffean La Energía Se Considera Una Habilidad De Activación De 10 Segundos Igual Cuando Tanto Yun Como Yang Están Presentes En El Campo De Daño Aumentan Un 20 Por Cento Del Daño Intervalo De Activación Un Segundo Inflige Daño Igual Al 230 De Atac Del Objetivo Y Tiene 50% De Infligir Una Comisión De Rotura De Armadura Ok 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 Estos Estos Tipos Me Parecen Lineales Pero Muy Buenos Voy a Contar Como Un Mismo Personaje Porque No Deberían Llevarlo Si Si Los Llevaran Individual Se Van Más Abajo Porque Hay Muchas Desventajas Pero Hay Que Contarlos Realmente Para Que Esto Funcione Hay Que Contarlos Generalmente Entonces Si Es Así Yo Los Pondría En A A Los Dos Juntos Juntos T-Hawk Ok T-Hawk Es Simple y Sencillamente T-Hawk T-Hawk Es T-Hawk Nada Más Dice Al resistir Un Afecto Negativo La Defensa Aumenta Un 60% Durante 10 Segundos Eso Es Increíble Porque Tiene Mucho Mucha Resistencia Pero Una Vez Cada 20 Segundos Y Eso Lo Hace Digamos Lo Así Este Muy Susceptible A Ser Eliminado El Porcentaje De Aumento De Defensa Es 80% En Nivel 2 Al Activarse La Defensa De Los Aliados Aumenta Un 40% Durante 10 Segundos Eso Es Bueno Es El Único Personaje Que A lo Mejor Nada Más Te Sube Nada Más Defensa Muy Muy Buen Defensa Muy Buen Pero Simple Pondría En Rango B Besan Jeff Es Es Un Buen Personaje Lo Lo Recalco Ahí es Bueno Si Es Un Tanque Sin Mucha Defensa Al Empezar El Combate Por Cada Punto Extra De Velocidad Obtiene 0,3% De Reducción De Daño No Puede Superar El 30% Y Dura Hasta Que Se Termine El Combate Este Personaje Único Para Personajes Vientos Y Pues Personajes Que Aumentan Rápido La Regeneración De Velocidad Aumenta La Velocidad En 10% Por 8 Segundos Al Inicio De Batalla Es Increíble Al Empezar El Combate Por Cada Punto Extra De Velocidad Obtiene 0,4% De Reducción De Daño Que No Puede Superar El 40% Los Luchadores De Viento Aliados Obtienen 0,2 De Reducción De Daño Que No Puede Superar A 20% Dura Hasta Que Se Termine El Combate Y Al Empezar El Combate Aumenta La Velocidad Más 50 Puntos Durante 8 Segundos Es Increíble Es Increíble Dice Necesito Un Duplo Para Empezar A Usarlo Me Faltan 40 Mil Para Es 50 Fichas No Este Personaje Me Parece Muy Buen Soporte Del Equipo Viento En A Estoy De Acuerdo En A Si Es Muy Bueno Muy Bueno Es De Esos Personajes Que Se Ganan El A Completamente Blanca Este Personaje Es Algo Misterioso Obtienes Una Acumulación De Electrificado Al Empezar El Combate Ya Llevamos Ventaja Al Perder Una Acumulación De Electrificado Un Luchador Aliado Tiene Escudo Electrificado Que Puede Bloquear Los PS Durante Diez Segundos El Luchador Con Mayor Ataque Y Sin Escudo Electrificado Tiene Preferencia A ver Permítame Tenito Silencio Andan molestando A mi Perrita Craio Bueno Que Digo Perrita Blanca Hace Muy Buen Daño A su Ultra Chida Exagerado Lo Que Puede Hacer Daño En veces Si Dicen Que Puede Bloquear El Daño Igual Al 10% Es Un Soporte El Luchador Con Mayor Ataque Y Sin Escudo Electrificado Tiene Preferencia O sea Este Personaje Muy Buen Soporte Y Ahora Vamos A ver El Daño El Combate Se obtiene 3 Acomulaciones De Electrificado Escudo Electrificado Aumenta Un 20% El Daño De Trueno Inflingido Quiere Decir Que Esto Hace Una Expansiva De Daño Por Aria Electrificado Contraataca Cuando Te Ataca Infligiendo Un 20% De Daño De Ataque De Trueno Por Acumulación Tiene 15% De Probabilidad De Consumir Una Acumulación De Electrificado Electrificado Dura 15 Segundos Tiene Un Límite De 10 Acumulaciones Y No Se Puede Disipar Esto Es Increíble Esto Esto Verdaderamente Es Increíble Si no Tienes Un Buen Tanco Es Un Estilo De Es Como Best And Year Pero Te Puede Servir En Bastantes Equipos Aparte De Eso Te Bufea Te Bufea A Tu DPS Te Bufea A Otro Personaje Con Mayor Ataque Y Aparte De Eso El Personaje Sigue Causando Daño Y Este Y Hace Muy Buen Crítico Entonces Yo Sinceramente Lo Pondría Aquí Está Entre S y A Así Como Chunli Entonces Se Gana Este Puesto No Por El Hecho De Que Pueda Tanto Este Digamos No Se Puede Comparar A Bison Pero El Personaje Es Muy Bueno Para Hacer Bastantes Cosas Específicas Y Realmente Es Muy Buen Soporte Daño En Aria Te Brinda Apoyo El Amigo Tiene Vida Muy Buena Vida Entonces Este Yo Lo Dejaría Aquí No Es Ustedes Honda De Mis Favoritos Honda La Desesperación Es Activada Cuando Los PS De Honda Son Menores Del 20% De Intervalo De Activación 30 Segundos Personaje Que Mientras Más Lo Golpeas Más Cosas Hace Se Activa Una Vez Cada 20 Segundos La Resistencia Al Daño Otorga Por El Estado De Desesperación Aumenta Un 50% Se Vuelve Una Roca Es Activada Cuando Los PS Honda Son Menores A 30 Intervalo Activación 16 Segundos Aumenta La Resistencia Al Daño Un 30% Y Otorga Resistencia Al Daño En Los Segundos Simple Y Sencillamente Esto Es Un Personaje Individual Digamos Que Es Un Personaje Con Buen Daño Utilizar Simplemente En Equipos Trueno Indicado Que Estuviera En A Sanjev Otro Personaje Electro Cuando Entra En Combate Se Reduce El Daño De Fuego De Trueno Y De Alma Recibido Un 20% Hasta Que La Probidad De Reducir El Daño De Estadísticas Aumenta Un 50% Cuando Sanjev Está Presente Se Reduce Un 25% De Daño De Fuego Treno Y Alma Recibido Todos Los Aliados El Efecto Desaparece Cuando Recibe Daño Mortal Recibes Daño Mortal Técnicamente Este Personaje Podría Ser Muy Bueno Si Tan Solo No Tuviera Contras Como Bison Bien Podría Ser A Completamente En Toda La Expresión De La Palabra Es De Los Pocos Que Veo Que Hace Eso Poison El Daño Aumenta Un 15% Extra Al Atacar A Un Luchador La Presión Aumenta Un 15% Extra Al Atacar A Una Luchadora Está Bueno La Counter De Las Luchadoras El Daño Crítico Aumenta Un 30% Extra Al Atacar A Un Luchador La Presión Aumenta Un 30% Al Atacar Una Luchadora Es Puro Daño Yo Lo Pondría Acá Es Como Estilo Goi Vamos Con Elenita Dios Mío Elena Hay Que Decir Elena El Combate Empieza El 100% De Los Pc Máximos De Elena Y Aumenta La Defiance Un 30% Esto Esto Es Increíble Si Aquí Muy Bueno La Verdad Esos Pesados Todavía Cuando Atacas O Recibes Un Ataque Tienes Un 20% De Probabilidad De Obtener Una Comunación De Flujo De Key Se Activa Una Vez Cada 5 Segundos Esto Es Muy Muy Rápido Se Puede Activar Una Vez Cada 3 Segundos El Flujo De Key Ya Con Menor Aumenta Un 10% Las Acumulaciones De Límite De Acumulaciones De Flujo De Key Y En Nivel 4 Se Puede Activar 1.5 El Flujo De Key Increíble O sea Que Aumenta La Defensa En 100 Más 6 Por Cento Por 30 Segundos Se Acumula Hasta 5 Vezes Increíble Increíble Es Y Más Resistente Cabe Más Duro Que Honda Una De Lo Mejor De Lo Mejor Yo Sinceramente La Pondría Aquí A Nivel A Top S S Pero Vamos A ver Por Que La Primera Vez Que Los Peces Bajan Al 50% Del P De Máximo Se Libera Un Hadouken Al Objetivo Más Cercano Que Hacesta Un Fuelto Golpe Infligiendo Daño Igual 420 Del Ataque Es Una Habilidad De Activación Dice Al Matar A Un Objetivo Enemigo Se Libera Un Metsu Hadouken Infligiendo Daño Al Igual De Ataque La Primera Vez Que Los PS Bajan El 30% De Los PS Máximo Se Libera Un Hadouken Extra Hadouken Tiene Un 100% De Infligir Una Cumulación De 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 Y Al De 5% De Disminución Del Ataque Del Objetivo Por 15 Segundos Se Activa Hasta 10 Veces Está Roto Este Amigo Afectado Por La Presición De Efecto Y Resistencia Del Efecto Prioridad Base Sin Duda Va Aquí Al Disipar Hay Un 30% De Prioridad Infligir Daño De Trueno Igual El 10% De Lo PS Que Tiene No Puede Superar El 70% Del Ataque Es Increíble Lo Que No Hace El Otro Este Lo Refuerza Hay Un 100% De Probabilidad Base De Infligir Una Condición De Choque Al Disipar Aumenta Un 50% De Probabilidad De Infligir Daño Extra El Daño Extra Aumenta Un 15% De Los PS Que Tiene No Puede Superar A Los 105 De Ataque Choque El Ataque Por Cada Ataque Recibido Por 6 Segundos Se Acumula Hasta 10 veces Probabilidad Va a Ser Afectado Por La Presión De Efecto Y Resistencia Al Efecto Sin Duda Está Este Amigo Sin Duda Sin Duda Bien Ganado Charming Duda Personaje Tipo Electro Todavía Todavía Y Este Amigo Sin Duda Alguna Tiene Una Característica Muy Muy Importante Es Como Un Estilo Defensa Con Un Estilo De DPS Si El Objetivo Tiene Marca De Rosa Negra Cuando Se Suelta La Habilidad Para Infligir Daño Solterá Un Jab Encantador Al Final De La Habilidad Viajará A Través Del Objetivo Y Luego Le Devolverá Un Golpe Impligiendo Un 448 De Daño De Ataque A Un Solo Objetivo Activándose Hasta Una Vez Cada 12 Segundos Digamos Un Golpe Crítico Daño De Llave Encantadora Aumenta De Ataque Durante El Lanzamiento De Llave Encantadora Se Consigue Super Armadura Cada Ataque De Llave Encantadora Tiene 10% De Probidad Base De Aturdir 2 Segundos Esto Es Increíble Marca De Rosa Negra Se Transfiere Un 20% De Super Armadura No Puede Ser Derribado No Puede Ser Derribado Escúchenlo O sea Seguirá Atacando Ese Amigo Afectado Por La Presión De Efecto De Resistencia Al Efecto Prioridad Base Es Increíble Un Personaje Que Este A La Par De Aquí Yo Lo Pondría En A Dal Shim Este Un Personaje Un Personaje En Lo Personal Para Mi Dal Shim Está Un Poquito Ahorita Vamos A ver Recibes Daño Obtiene Una Penitencia Intervalo De Activación 5 Segundos La Penitencia Se puede Acumular Hasta 5 Veces La Evasión De Penitencia Se Extiende A 5 Cada Vez Que Se Inflige Daño Hay Un 5 Por De Para Obtener Penitencia Cada Acumulación Aumenta El 2.5 Durante 8 Segundos Se acumula Hasta 10 Veces Técnicamente Este juego Es Este juego Ahora Este Dalgin Es un Potenciador No No Lo Mismo Que Un Soporte Un Potenciador Es Alguien Que Potencia Ataques Masivos Y Técnicamente Este Es Como Un Soporte De De Su Equipo Juego Sin duda Alguna El Personaje Tiene Muy Buenas Características Para Resistir Y Tener Batallas Prolongadas Lo Pondría Yo En A Pegándole A S Pero Si Necesita De Su Team Hugo Para Mi Uno De Los Personajes Más Raros Al Al Recibir Daño Hay Un 15% De Obtener Una Marca De Potato Se Activa Hasta Una Vez Cada 3 Segundos El Número De Acumulaciones Máximas De Las Marcas De Potato A 10 Y Esto Lo Activa Muy Rápido Cada Marca De Potato Targa En Si Un 3% De Reducción De Daño De Forma Adicional Intervalo Un Segundo Cada Acumulación Aumenta La Cantidad De Curación Recibida Un 4% No Disipable Y Se Acumula Hasta 5 Beces El Unico Problema Con Hugo Es Que Necesita Llevar Tal Vez Otra Defensa Junto Con Un Killer Y Eso Para Ti Ya Pierdes Digamos Potencia En El Team El Personaje No Es Tan Buen Defensivo Es Un Personaje Más Como Un Saco De Boxeo Rango B Viper Vámonos Con Cosas Pesadas Viper Que Chula Eres Viper Cada Vez Que Se Libera Super Super O Combo Obtiene Una Acumulación De Energía De Armadura Cada Acumulación De Energía De Armadura Aumenta La Reducción De Daño Un 5% Adicional Cada Acumulación De Energía De Armadura Aumenta La Presión Un 5% Adicional Al Entrar Obtiene 12 Acumulaciones De Armadura Aumenta El Daño Y La Presión De Efecto Un 5% Hasta 5 Vez Es El Rango A Rango A Simple Y Sencillamente Un Personaje Que Lo Vale Vamos Con Joe Digo Adon Contra Ataca Al Recibir Un Golpe Mele Infligen Daño No Tan Grande De Ataque Marca De Odio Se Activa Hasta Una Vez Cada 15 Segundos El Daño De Contra Ataca Aumenta Un 2 38 Por Cento Del Ataque Interval De Activación 10 Segundos 80 Por De Probabilidad De También Infligir Sangrado Miren Muy Buena Habilidad Pierde PSI Igual Es Al 1 Por Cento De Los PS Máximo Por Segundo Hasta Un 10 Por Cento Del Ataque El Efecto Dura 10 Segundos Se Puede Acomuner Hasta 3 Veces Ok Osea Técnicamente Tendrías Un 30% De Sangrado Nada Mal El Único Problema Que Hay Healers Que Te Rebasan Con Eso Si Lo Utilizaras Con Un Killer A Este Amigo Estaría Chido Pero Fuego No Tiene Tantos De Esos El Daño Aumenta 20% Ignora Un 20% De Elevación Durante 12 Segundos Muy Versátil El La Posición A Estaría Bien Vamos Con Esta Amiga Que Este Esta Es La Que Podría Ir Con Adon Esta Es La Que Podría Ir Con Adon 20% Al Ejecutar El Objetivo Se Restaura Tras Eliminarlo Obtiene 200% De Energía Super Osea Que Podría Estarlo Tirando Muy Rápido Obtiene 300% De Energía Aumenta El Ataque De Decapra Un 20% Individual Este Es Un Personaje Individual Inflige Daño Igual A 300% Ataque No Puede Ser Golpe Crítico Si No No Queda Al Enemigo Se Reduce Un 30% Del Ataque Propio Durante 15 Segundos El Objetivo Es Un Boss No Disminuye El Ataque Sino Que El Daño Aumenta Lo Pondría En A Feinlong Es Entre Soporte Y DPS También Pero Algo Extraño Y Este Es Casi Capitán Junto Con Los Demás Libera Un Super Combo El Aliado Fuego El Siguiente Luchador Aliado Que Libere Un Super Combo También Es De Tipo Fuego Excluyéndose A Si Mismo Obtiene El Bonus De Doctor Inken Que Aumenta El Daño Un 10% Se Perderá El Efecto De Don O Cuando Un Luchador Que No Sea De Tipo Fuego Libera Un Poder O Super Combo Técnicamente Si Llevas Todo El Equipo Fuego Este Amigo Podría Ser Tu Bomba El Bonus De Daño De Un 15% Se Puede Comunar Hasta 2 Acumulaciones Se Puede Comunar Hasta 3 Acumulaciones Pero Como Tal Libremente No No Es Tanto DJ Personaje Fuego DJ Cada vez Que se libera Un Super Combo Obtiene Un Escudo De Baile Caliente Igual Al 100% De Ataque Durante 12 Segundos Aquí Viene El Defensivo Aumenta 125 Del Ataque Otorga Un Escudo De Baile Caliente Al Luchador Aliado De Menor PS De Forma Adicional Al Entrar Obtiene Un Escudo De Baile Caliente Muy Linear Y Todo Estaría Aquí Vamos Con El Amigo Este El Otro El Otro Double El Original Y Este Amigo Es Fuego Realiza Un Contraataque Con Un Daño Igual 460 Del Ataque Se Activa Hasta Una Vez En 10 Segundos Se Trata De Una Habilidad Activación Imagínense Si Lo Llevan En Comparación Con Nosotros El Lanzamiento La Resistencia Del Ataque No Puede Ser Interrumpido Intervalo De Activación 5 Segundos Bastante Bien Entraría Aquí Imagínense Combinado Con Los Otros Mayor Cody Oh Este 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 El 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 Boss Mayor Cody Inicia Un Duelo A La Unidad Enemiga De La Fila Delantera Más Cercana No Esbirros Hasta Que Uno De Los Dos Muere Durante El Duelo El Daño De Mayor Cody Aumenta Un 70% Contra El Objetivo Del Duelo Y Reduce El Daño Contra El Resto De Enemigos Un 50% Este Es Líder De 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 Elementos Fuera Del Duelo Se Reduce Un 50% El Daño Infligido Por Mayor Cody Contra Enemigos Fuera Del Duelo Se Reduce Un 30% Buscará Un Nuevo Objetivo De Duelo Cuando Gana El Duelo Anterior Increíble Lo Pondré En Atier Vamos Con Passion Sakura Este Este Personaje Increíble Se 9% De Los Pes Máximos En Un Solo Ataque Ignora Este Daño Al Mismo Tiempo Lanza Sakura Hadouken Infligiendo Daño Al Igual El 307% Del Ataque De Un Objetivo Intervalo 12 Segundos Una Cantidad De Pes Igual Al 70% Del Ataque Propio No Manches Está Increíble Este Personaje 9 Segundos De Activación Restaura Al Aliado Con Menor PS Por Porcentual Una Cantidad De PS Igual Al 70% Del Ataque Propio De Forma Adicional Curaría Bastante Como Tal Porque No Hace Daño Te Cura Muy Bien Blanca Blanca Fashion Tras Iniciar La Botella Se Gana Una Acumulación De Fuego Salvaje Otro Otro Es Lo Mismo Del Otro Pero Por Cada 6 Segundos Cada Vez Que Se Pierde En Estado De Fuego Salvaje Se Obtiene Una Acumulación De 5% De Defensa Durante 12 Segundos Lo Que Les Dije Este También Es Estilo Así Al Entrar Al Combate Obtiene Dos Acumulaciones De Fuego Salvaje Cada Vez Que Se Pierde Fuego Salvaje Se Obtiene Una Acumulación De 5% Del Ataque Durante 12 Segundos Acumulable Hasta 12 Vezes Al Caos Daño Hay Un 35% De Eliminar Una Acumulación De Fuego Salvaje Un Daño De Fuego Igual Al 310 Ataque Propio Se Acumula 12 Vezes Tendría Que Ir Con Los De Fuego Técnicamente Digamos Por Ser Un Personaje Híjole Cómo Decirlo Es Es Un Gil Es Un Gil Técnicamente Así Lo Pondría Yo Ok Y Buki Ya Llegamos Aquí Probabilidad De Infligir Sangrado Con Un Crítico Intervalo De Activación 5 Segundos Aumenta Al 100% El Sangrado Mira Intervalo Activación 3 Pierde PS Iguales Al 1% De Los PS Máximos Por Segundo Hasta Un 10% Del Ataque El Efecto Dura 10 Segundos Se Puede Acumular Hasta 3 Vezes Los Healers Se Los Resetean Estos Amigos Oh Dios Cody Ilumínanos Con Tu Sabiduría Este Amigo Atacar A Los Enemigos Afectados Con Efecto De Control 30% De Probería De Producir Un Huracán El Cual Implique Daño A Todos Los Enemigos Dentro Huracán De Igual Al 115 De Ataque La Probable De Producir Un Huracán Aumenta Un 50% Interved De Ativación Solamente 3 Segundos 3 Segunditos Controlar Miren Nada Más Esto Silencio Aturdimiento Encanto Y Burla No Sería Rango S Pero Si Vendría Siendo Entre A Ya Casi Casi Llegando A S Es De Papel Pero El Personaje Increíblemente Está Está Roto Para Lo Que Es Para Lo Que Es Rufus Un Baile De Apertura Aumenta El Ataque La Defensa Pero Todo El Equipo Un 10% Cada Uno Por 10 Segundos Nada Nada Más Está Bien Solo Me Falta Nivel Para Es Porque Su Habilidad Está Muy Bueno Tasa De Crítico Para Todo El Equipo Burla Obtienes 30% De Bonos De Daño Durante 6 Segundos Muy Bueno Aumenta El 45% Bonos De Daño Mira Nada Más Obtiene Un 20% De Presión Adicional Durante 6 Segundos Totalmente Soporte El Objetivo Se Ve Obligado A Atacar Al Enemigo Que Está Burlándose O Sea Técnicamente Este Amigo Se Sacrificaría Bueno Bueno Si Sakura Got 30% De Sakura Cuando Un Compañero Equipo Realiza Un Combo Prestara Una Cantidad De PS Igual A 200% De Ataque De Sakura Intervalo De Activación Solamente 15 Segundos Daño Y Pues Curación Se Aumentó La Probabilidad De Flujo De Sakura Un 60% Intervalo De Activación Solamente 8 Segundos Como Tal Estaría Aquí En Es Relativamente Muy Bueno Pero Es Lineal Como Gil Su Único Ataque Su Único Ataque Y Su Curación Es Lo Que Lo Diferencia De Gil Si Bien Podría Ser A Pero Quiero Que Observen Que La Sakura Es Mucho Más Adelante Que Ella Muy Bueno Ryu Al Bloquear Contraataca Con Shuriken Con Shuriken Con Shuriken Al Objetivo Implicando Daño Al Igual 384 De Ataque Una Vez Cada 10 Segundos Intervalo Activación 6 Segundos Obtiene Un 50% De Resistencia Al Daño Al Liberar Una Habilidad Muy Bueno El Ryu Aquí Ok Vamos A ver Este Amigo Este Amigo Es Hakann Y Este Amigo Hay Unas Diferencias Increíbles Dice Al ser Aceitado Y luego Encendido Los Aliados Obtendrán Un 10% De Aumento De Ataque Durante 10 Segundos Obtiene Adicionalmente Un Aumento De Defensa Durante 10 Segundos Obtiene Adicionalmente Un Aumento De Daño De 10 Segundos Y Aumentar La Resistencia Del Daño Durante 10 Segundos 10 Por De Aumento De Evasión Y Tasa De Resistencia Del Daño Por 15 Segundos Se Acumula Hasta 3 Veces El Luchador Es Aceitado Recibe Daño De Fuego Explota Inclinge Daño En Aria Todos Luchadores Amistosos Dentro Del Alcance Reciben Daño Igual Al 10 Por C De PS Actuales Por Acumulación Está Bueno Pero Rara La 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 Cuando El Luchador Aceitado Recibe Daño De Fuego Explota Inflige Daño En Aria Mira Está Bueno Yo Lo Pondría Simple Y Sencillamente Aquí Ken Mi Buen Ken Se Ve Impulsado Por El Poder De Fuego Cuando Los Peces Son Superiores Al 60% Inflige Daño De Fuego Igual Al 51% Del Ataque Cada Segundo De Los Enemigos Cercanos Otro Otro DPS Lineal Inflige 76% De Ataque Cuando Los Peces Son Superiores Al 50% Ok A Quien Lo Voy A Poner Aquí Cuando Muere Un Enemigo Cualquier Daño Inflictivo No Puede Ser Bloqueado O Esquivado Durante Diez Segundos Nice Cada Vez Que Y Restar 20% De PS Más Es Buen Soporte Aquí Lo Voy A Poner Y Dicho Eso Este Los Demás De Tierce Están Aquí Este Amigo Comienza La Batalla Con 5% De Ataque 5% De Defensa Comienza La Batalla De 5 De Ataque Y 5 De Defensa De Ataque Y De Defensa Son Muy Lineales Nada Más Ok Ahora Quiero Que Vean Esto Aturdimiento Aturdimiento Vale El Balwin Debilidad Disminación Del Ataque Tales No Sean Lo Mejor Pero Cada Uno Es Para Un Equipo Si Quemadura Tiene Muy Buenas Cosas Este Dispara Desde El Pech Este No Tiene Tanto Este Creo Que Es El Peor Esta 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 Es la Buena Mira El Luchador Recupera PS Igual Al 100% De Ataque De Carga Haciendo De Durando A Todos Los Compañados Paso Con Una Cantidad De PS Igual Al 100% De Ataque Se Imaginan Lo Único Malo De Estos Personajes Que No Se Pueden Leviar Este Este También Implique Sangrado Watchen El Paisaje Comis Aquí Están Los S Los S Los As Los B Y Los C Espero Que Les Haya Gustado Chicos Yo Creo Que Hasta Aquí Lo Vamos A dejar Porque Ya Me Queda Fónico Este Video Lo Vamos A subir A resubir Solamente Pura Parte De Tier List Vale Y Que Opina Cuéntame Cuéntame Les Gusto La Tier List Chicos